Hey, we must move on, hey, Calumbo anyway, good job, yeah Yo no creo en bastardos con afán de fama, bardos que fardan de cana, pagos trabajos que guarden cama Soy un funambulista intentando mantener la línea de ser antagonista a casi todo lo que se ve en la isla No es lo mismo ser egolatra que charlatans, si arriba eres un flan, mejor que no te importe el que dirán Tú que siempre sales en tu videoclip sentado con tus foxys, un día se te va a romper el coxys Si Ruán, soy la forma de saberlo sin decirlo, yo también mordí el polvo solo que supe digerirlo Si Rubén me pide un track, ya es hora de que vuelvas a casa siguiendo el rastro de migas de pan No me hables de inspiración cuando tú musas mi manceba, si es la única opción es coger la que queda Mira, si esta cloaca no te inspira, depara un final en tu vida, un cañón del dos en tu boca y dispara Así suena el archipiélago porque si trinco el boli se dispara el sismógrafo Semejante pretensión sin tener tabla, de que hablas cuando se salen del guión Frente a un papel no pierdo el hilo musical, si no te vas a ungir solo te queda sucumbir al olvido Queda dar lo invertido por perdido, pervertido bien vestido en vestidos por lo que escribo Porque esto no es competi, yo hinco tus colmillos en el bordillo como en América History X No lo intentes en casa más, como de llamativo es lo que dices si no hay un ritmo detrás Que tengas por groupies a quinceañeras no es de los guiar Yo escribo esta barbarie con la caligrafía de un colegial Soy un titán en una instrumental por lo que escribo Si lo tuyo suena fresco prefiero estar podrido Soy un titán en la caligrafía de un colegial Soy un titán en la caligrafía de un colegial Soy un titán en la caligrafía de un colegial Soy un titán en la caligrafía de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!